gente, gente, viento, 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 hacer, hacer, oscuro, 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 viento, gente, gente, oscuro, enero, enfermo, enero, gente, gente, ver, sabrero, montar, 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 gente, ver, gente, María, ¿cómo está el tiempo hoy? ¿Cómo? cena, 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 temprano, temprano, idioma, idioma, nublado, nublado, temprano, está mu, mu, nublado, está, nublado, hoy, enero, invierno, vamos, enero, invierno, es mi madre me visita cada marzo, marzo, caro, ma es oscuro, hoy, está oscuro, es oscuro, noche, los inviernos en Rusia son muy fríos, inviernos, Rusia, muy fríos, pero, menudo, hace, necesitas, tener, abrigo, bueno, bueno, abrigos, porque, necesitas, abrigos, abrigos, los inviernos, los inviernos, aquí, son, muy, oscuros, marzo, calor, es, hace, como está el tiempo, como está el tiempo, como está el tiempo, hoy, como está el tiempo, hoy, el tiempo, como, está, el, tiempo, hoy, frío, es, hace, el tiempo, hoy, el tiempo, como está el tiempo, el tiempo, el tiempo, lo, 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 lo pongo, le, lo, lo.. 38 38 240 80 60 90 Gracias por ver el video.